bien buenos días querido youtube en este caso lo voy a enseñar como instalar de tweets es una aplicación para hacer en vivo una aplicación de m muy famosa así que todo que me que le gusta transmitir sus partidas de la mejor aplicación para él aquí voy a poner la aplicación se llama tweets que tengo ahí mismo disculpen que tengo los celulares en la mano porque la pantalla en la taja no grabar el otro así que el twist le dan abrir le va a presentar esto me está presentando verificar la pantalla porque ya yo había hecho el proceso y continuamos entonces cuando antes le de a descargar le va a aparecer en la ventana le va a aparecer desinstalado entrar le da abrir hasta ahora bajando el mal te va a presentar bienvenido a triste si ya tú tienes tu cuenta creada le das en excepción de lo contrario le das a registrarse a registrarse aquí le va a pedir un correo electrónico ahí yo con un correo que yo casi no uso ahí está después tú vienes aquí con el nombre de usuario o si no te sale con tu nombre ahí si no te dejo no ahora tú pones uno le pones uno pegado un 2 yo me dejo con uno y me dejo con uno y con el cero me dejo entonces de contraseña aquí yo voy a poner mi nombre Angelou míralo ahí Angelou me lo aseguro te pone un poquito viejo no te ponga a mover el suelo pero tú sabes que a los menores siempre a los menores siempre le deje registrarse entonces voy a ponerme por aquí que tengo como 27 años aquí está y sencillamente tiene que registrarse le da registrarse para que se soltopase y ya lo único que te va a decir es verificar tu cuenta de Twitch y produce el código que hemos enviado y simplemente vas a tu correo tu correo de gmail yo lo tengo abierto ok y simplemente le doy activar tu código esto va a ser directo si te sale o no cuando va a elegir la aplicación y le vas a dar a aceptar entonces aquí en la esquina te va a salir mirenlo ahí te va a salir registrarse registrarse entonces ya tú lo que tienes que lo guiarte con tu correo que ya está activo entonces la cuenta que tú vas a seguir es esta Angelou te va a salir mi carita mirenla te va a seguir y te va a salir más o menos así así te va a salir la pantalla así te va a salir la pantalla y le vas a dejarla para la izquierda y le vas a darle el botón de seguir y eso van a ser en la cuenta que te envíen muy bien yo voy a estar haciendo en vivo todos los sábados así que porque tengo muchas cosas en la semana que hacer entonces no hago todos los días en vivo un día más que otro quizá pueda pero eso es todo y así es como se sigue una persona en Twitch y como se intera la aplicación muchas gracias te paso por ti y así es como